¡Yep, yep! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Dasiel y hoy creo que casi todo el universo se ha puesto en contra mío porque casi no puedo subir ni vídeo, pero no pasa nada, soy un poco testaruda cuando quiero y por aquí estoy vamos a jugar una partida aquí. ¡No! Ya comenzó. Una partida de Smash Rush, de pelea, tengo ganas de pelea. Vamos a ver, vamos a ver. Pero que entre alguien aquí, vamos a jugar aquí, que es justamente pues el mapa de Bob Esponja. Bueno, ahora sí, una cosa importante, quiero dedicar este vídeo, ya sabéis que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Desgraciadamente, bueno, yo creo que muchísima gente pues ha convivido con esa enfermedad, ya sea porque la hemos sufrido o porque alguno de nuestros familiares pues la ha llegado a tener, algún conocido amigo. Y bueno, espero que todo pueda salir bien y que pronto puedan encontrar cualquier tipo de cura. Ahora ya hablando del Smash Bros., vamos a ver si logramos dedicar la partida. Y bueno, pasar un rato entretenido, la verdad es que acabo de llegar a mi casa sola y comienzo así la partida, pero esto es muy triste, esto es muy triste. Bueno, acabo de llegar a mi casa, son las 8 y 20. Estoy aquí grabando como una loca de acompañar a mi padre al médico, pero no pasa nada. O muchos me diréis, pero Daciel, comentaste del martes traer también los Sims Náufragos, los Sims Retos. Sí, es verdad, pero me equivoqué. Me equivoqué porque no me refería al martes, sino al miércoles, porque el martes es un día muy cercano al domingo y yo quiero que esté un poquito más lejano. Entonces miércoles y domingo me aparece una buena cifra. ¡Hola! ¿Qué es lo que tengo en la mano? No lo sé, o sea... ¡Ay, qué guapos sois los dos! Pero no me interesa ir lo más mínimo, solamente quiero tiraros, quiero tiraros al suelo. A la nada, al infinito, al vacío. Al vacío, mira esto. ¡Ay, acaban de volar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acabo de matar a uno, ni siquiera sé cómo, pero... ¡Hija! ¿Lo habéis visto? Acabo de matar a dos, no sé cómo. Bueno, esto se le llama maestría, ¿eh? Estáis viendo en el chat, Daciel Gamer mató a dos. ¡Ay, el negro! ¿Pero qué hace aquí? Bueno, para la gente que no lo sepa... Bueno, yo es el Enderman, que a veces le llamo el Enderman, porque me tiran del mapa... ¡Un dragón blanco! Bueno, pues ya, cuando me llegue la hora, pues ya no voy a tener tanto miedo a la muerte. Va a haber dragones que me gustan. Venga, hombre, no pienso perder tan pronto. Voy a hacer lo que mejor se me da, esconderme. ¡Eh, je, je! Un respetito, ¿eh? ¡Eh, je, je! Un respetito, ¿eh? Solo porque estás con una espada, yo te quedo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y dónde estás tú y tu espada? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, exactamente, que no os preocupéis, que yo voy a subir, pues, los ratos de los 6 mañana, justamente. ¡Miercoles y domingo! ¡Uy, viene a pegarme! ¡No, por favor, no me mates, que solamente me queda una vida! Y yo no encuentro ninguna espada, ni nada. Voy a quedarme por aquí cerca, esperando un momento justo. ¡Ahora! ¡Qué perra soy! ¡Oye! Esa trampa la puse yo. ¡Un huevo! ¡Una bomba! Toma, cómetela. ¡Ay, a mi hijo! ¡No! ¡Me la ha tirado él a mí también! ¡Oh, esto es un huevo! Lo voy a incubar para lanzártelo con todo mi amor. Acabo de destrozarle, acabo de vencerle también. Es que estoy matando a la gente sin darme ni cuenta. ¡Daciel! ¡Usa cheto! No, yo no uso cheto, solamente me los como. Son una bolsa de papas. Papas muy ricas. Bueno, yo no... ¡No! 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 Bueno, pues os tiro al huevo. Ya muero, pero alguien me lleva conmigo. Esto me pasa por hablar de comida. Siempre me sucede igual. Bueno. Hola, amigo. Hemos muerto los dos. ¿Eres caperucita roja en versión masculina? Bueno, pues se ha marchado. No le gustaba que le llamara caperucita roja. Bueno, vamos a ver el combate. Aquí. ¡Vamos a ver el combate final! Ya antes de dejar el... ¡Ey, ey, ey! ¡Que vuelvo a caer! ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué? ¿Cómo voy a morir si ya estaba muerta? Pero esto es muy real. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora no la cago. Aquí están pegándose. Estamos viendo a cada cual más feo, ¿eh? Bueno, uno es un Zelda. Bueno, un Link. Un hipervínculo azul. Pegándole a un pobre desgraciado de la vida, la verdad. Y aquí vemos cómo están ellos dos. Acercándose, se tiran. Acaba de estallar una TNT. Pero no han logrado golpear a ninguno. Ahora empiezan a pegarse. Casi se cae el señor desastroso. ¡Ay, se pelea! ¡Oh! Es que todos sabemos que en la casa de... De Oves ponga... ¡Ay, que... Por favor, 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 por favor. Por favor. O sea... Es que... Es que tienes una mirada que me enamora. Voy a grabar contigo. ¡Ey! Pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué me jode tanto hoy el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira... Mira... Somos... ¿Cómo se llama ese? ¡Ea! 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 ¡Ey! 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 ¡Forebrero! No, no soy tan horrible. O sea, tú... ¡Tú escapa de mí! ¡Tú escapa de mí! Esto no hay quien se lo crea. Bueno, no. Es normal. Yo también escaparía de mí misma. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí porque... Porque puedo acabar yo también con una flecha que me esté atravesando el cuello. Y básicamente lo he dicho. Lo siento por no poder traer hoy un vídeo un poco más preparado. Tenía en mente pues distintas cosas. Pero al final, bueno, casi siempre suele primar un poco, obviamente, el tener que estar por aquí. Ya sabéis, la situación entre comillas de mi casa. Y pues no me queda de otra, pero yo lo hago de muy buena gana. Así que... ¿Qué es esto? ¡Uy! Un besito a todos. Que os vaya muy bien. Y mañana prometo, eso sí, que el vídeo va a estar, pues, por supuesto, como toca. Es más, hoy también traje vídeo. Es que... Es que al final no tengo tan mala suerte. Un saludo. Hasta la próxima. Aquí das el Gamer. Y no os preocupéis porque voy a continuar ya esta semana también con los mapas del suscriptor. Si es que estoy en tos. Un saludo. Y que os paséis muy buena noche. O día. O lo que sea en vuestro país. ¡Chao!